Hola, buenas noches, fachitas. Bueno, 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 bueno. ¿Qué hora es? Pues creo que son sobre las 10 de la noche. Y bueno, pues parece ser que nuestro querido monarca, ya no sé si llamarle Fernando VII o Felipe de Borbón. Pues nada, chicos, fachitas, ya está todo el pescado vendido. Que sepáis, imagino que ya lo sabéis, que el rey, nuestro jefe de estado, le ha dado poder para formar gobierno al felón. Bueno, ¿esto qué significa? Pues nada, que vamos a tener un gobierno opresor, fascista. Estoy enfadada, estoy muy enfadada. Porque yo tenía, y algunos de vosotros me habíais comentado de que el rey podía hacer algo. Y yo lo único que sé es que el rey se ha escondido debajo de las faldas de la Leticia. ¿Vale? De los suéteres de Zara, de las faldas de mango. Entonces, qué vergüenza, qué vergüenza. De verdad. Resulta de que nuestro queridísimo monarca nos ha vendido a todos, a todos. Porque lo que está dispuesto a hacer el felón es sencilla y llanamente partir a trocitos nuestra España. ¿Vale? No os extrañéis que dentro de poco tengamos en el Congreso de los Diputados a Otegi y a la camada de asesinos de ETA. Pero, ¿cómo al rey se le ha ocurrido? De verdad, yo tenía la esperanza de que esta persona, que no nos representa a ninguno, a ninguno, porque es un cobarde. Es un cobarde. ¿Sabéis que es un cobarde? Bueno, pues los que sois monárquicos, pensar de que vuestro monarca, que también es el mío, ¿vale? Nos acaba de vender. No ha querido escuchar a nadie. Simplemente al felón. ¿Qué significa eso? Pues que nada, que vamos a tener a los presos, a los presos o a los políticos presos en Navidad comiéndose los turrones. De que el Marlaska va a seguir mandando a los presos de ETA donde le salgan a los santos cojones y de que nada, que sencillamente que España, el año que viene, ataros los machos, porque a nosotros, a nosotros, a los de Vox, a la gente de derecha, ya nos están llamando, pues eso, somos apestados y nos están llamando de ultraderecha. Soy facha, muy facha y esta noche, desde esta noche repudio al rey. Yo repudio al rey. ¿Sabéis una cosa? Estamos al borde de una guerra civil y el rey lo tiene todo preparadito, sus maletas, porque ya se han encargado los borbones de hacer fortuna. Pues nada, que lo tienen todo preparadito para carretera y manta. ¿Y sabéis quién se va a quedar aquí a comerse la mierda? Todos nosotros. O sea que, Sánchez, qué bien te sienta la Moncloa. Sánchez, qué forma estás enfermo mental. Qué forma de vender el país por seguir en la Moncloa. No te olvides de cambiar el colchón, porque con el feo que vives, posiblemente tenga ladillas. Eres un hijo de puta. De verdad, meteréis hasta los cojones. El PP, traidor. Y el directo del sábado, os voy a contar cosas de lo que está pasando aquí en Valencia. Simplemente os voy a adelantar una cosa. Chimo Puig ya nos ha vendido a los independentistas. ¿Vale? Y aquí se va a formar un gobierno. No me refiero a Valencia solamente, sino me refiero a toda España. Se va a formar un gobierno que de verdad, ojalá y me equivoque, pero vamos a ser pasados muchos por el cuchillo. Esta noche, esta noche nuestro monarca nos ha dado un golpe bajo, por no decir otra cosa, a todos los españoles. O sea que España, bye, bye. Y el año que viene, cuando este tío sea investido, vamos a tener a la mierda, a toda la mierda en el Congreso. Y Santiago Abascal arrinconado, cuando es la tercera fuerza política. Estoy de verdad que trino, porque de verdad, nos espera algo muy grave. Volvemos al 36. El 2020, de verdad, el que tengáis la oportunidad de coger vuestras maletas y largaros de aquí, largaros. Es igual que el censo de la población española, ha bajado. Y está en el mismo número que en la posguerra. ¿Eso sabéis lo que significa? ¿Queréis que os lo diga? Pues nada, que España está vendida a los musulmanes. O sea que ojalá, ojalá, y hubiera una Isabel la Católica. Pero el borbón, ya sabéis lo que hacen los borbones. Cuando se pone el asunto jodido, carretera y manta, frontera, y nada, Italia, Lisboa. Vete a saber dónde se va a ir el Felipe con las niñas y el Letizio. Bueno, chicos, ¿sabéis una cosa? Qué decepción. Pero hay que seguir con la lucha. ¿Sabéis una cosa? Nos esperan cosas muy gordas que ver y que tragar. Y persecuciones, mordaza. De verdad, que al rey le quitaba yo la corona de una hostia. Desde luego, hoy se ha coronado. Hoy se ha coronado con todos los españoles y se ha columpiado con el pueblo español. Bueno, chiquitos, aquí una facha, saluda. Y de verdad, no os calléis. Ahora más que nunca hay que estar unidos. Y vamos a ver qué va pasando, pero que no os asombréis de nada, ¿vale? Y otra cosa, los podemitas están de mierda hasta el cuello. El caso Bárcenas del PP es una mierda al lado de lo que tienen estos cabrones. Y de verdad, he flipado con Ciudadanos y con el PP. ¡Qué progrés! Y desde aquí me apoyo a todos los tíos españoles. ¡Viva España! ¡Viva los españoles! Y que se jodan los progrés. Ahora, chicos, ¡fachitas! ¡Susquiero! ¡La corona se fue! ¡Jaque, jaque, mate, al rey! ¡Hala! Besitos y hasta el sábado.